Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 15 Kenobi nos enfrentamos a G11, alias los italianos Este, era una guerra difícil, bueno, al menos eso pensamos al comienzo Y por eso me potencié al... Con el potenciador verde utilicé el máximo Porque, pues igual me tocaba darle este Killmonger en el nodo 3 del camino 4 Ya saben que es el camino más difícil Y si se dan cuenta, mi Capitán América está infligiendo al Killmonger Lo que es una desventaja de demolición Eso se debe a la sinergia única que tiene obviamente el Capitán América Con todos, dependiendo de la clase que tú lleves en el equipo Son las habilidades extras que el Capitán activa Y pues, si se fijan, yo llevé a mi Gamora de 6 estrellas Pues bueno, ella le da una sinergia única al Capitán En el que le activo cada demolición, cada que yo le hago parry Como si fuera un tipo Corvus, ¿no? Entonces es una de las mejores opciones para darle a este Killmonger En este nodo Ya que, pues, Killmonger es un villano Y aún así estoy perdiendo bastante vida, eso sí, por el nodo global Pero, pues, aún así, pues, ya saben que el Capitán, la neta, es un tanque Y vean nada más, le vieron el primer poder No fue crítico y aún así le hice bastante daño, ¿eh? O sea, fueron como casi 40k El segundo superpoder especial 2 que hice tampoco fue crítico Pero, pues, fue suficiente para matarlo El chiste era terminar la pelea sin morir Y, pues, bueno, ya de ahí activé suicidas Porque me tocaba ahora sí utilizar a Quake en el resto de la guerra Y, pues, en esta pelea contra el Darkhawk Afortunadamente, pues, el Darkhawk como no tiene el tag de villano Pues, no se le activa lo que es el nodo global Así que, pues, en realidad esta pelea fue muy, muy fácil Imagínense, cuando bloqueo algún ataque o una parada Pues, el daño no se compara como cuando Bloqueas tú en defensa un golpe de algún defensor villano No se compara, la verdad Y, disculpen Y vean nada más Ni fue necesario activar lo que es Eludir sus golpes cuando está activa mi conmoción Para poder evitar lo que es el poder a raudales No fue necesario, como les mencioné Y, pues, bueno, ahora me tocaba darle a esa apispa Activé mi potenciador de regeneración Por si las moscas Y, pues, sí, esta pelea He de decir que la verdad sí se me complicó Porque, pues, bueno El daño que estaba yo recibiendo por el Brute Force Que es el nodo local de este nodo Sí era considerable, eh Me estaba quitando como 700 de daño, si no me equivoco Y, pues, sí era bastante Porque, pues, bueno No tengo ventaja de clase También no tengo desventaja Pero aún así el daño que recibo Sí es considerable, eh Imagínense Ya prácticamente lo bueno Que ya la pelea estaba finiquitada Pero nada más de daño recibido Sin haberme tocado Había perdido yo casi el 60% Incluyendo las suicidas Incluyendo lo que es el nodo local, ¿no? Pero imagínense Ese nodo es de temer, la verdad Y, bueno, ahí corté el video Porque, pues, me iban a dar energía a mis compañeros Etiqueté a mi compañero el code Que para ver si nos daba energía Porque él era backup en la primera sección Y, pues, bueno Lo bueno que estaba atento al juego mi compañero Y, pues, se unió Y nos brindó energía ya para poder darle Yo primero a esa Capitana Marvel Ya que me tocaba darle Y el Dormammu que vieron hacia la izquierda Le tocaba a mi otro compañero Que había estado en la línea 6 Y, pues, ambos teníamos dos de energía Entonces, ninguno de los dos podía moverse Porque si uno se movía Se quedaba sin energía Para darle a su subjefe Y, pues, bueno A mí me tocaba darle primero a esta Capitana Marvel Porque, pues, ya saben que siempre, siempre, siempre Tienen que bajarse al mini jefe del lado derecho Al menos en el grado 1 de guerras Es primordial, esencial Bajarse primero a esta Capitana Marvel Y después al Dormammu Ya que si tú primero le das al Dormammu El nodo enlazado que le da El subjefe del lado derecho Es indestructible Imagínense, indestructible Por 15 golpes Y luego, si termina golpeando Por azares del destino El enemigo Se resetea Y tienes que volver a comenzar de nuevo Entonces, a veces que La verdad se complica mucho Y de por sí El subjefe del lado izquierdo Es un poco más difícil Que el del derecho Así que, este subjefe Es el que siempre tienen que bajarse A la primera Y pues, obviamente No tuve ningún problema Con esa Capitana Marvel Fue pelea de libro, ¿no? Y bueno, ahora sí Pasemos a la segunda sección Active la verdad Potenciadores chiquititos Porque, pues, ya la guerra Estaba muy, muy ganada Los italianos se dieron por vencidos Esta vez en esta guerra Pues, luego, luego A la mitad de la guerra Ya, como habían cometido Bastantes errores al comienzo Pues, dijeron No, pues, ya Los de Kenobi Ya no van a cometer tantos errores Ya no tiene caso Ir por la guerra, ¿no? Entonces, se dedicaron más A lo que era Explorar el mapa Sin Sin tener que Preocuparse de andar muriendo Ni nada Entonces Eso nos facilitó mucho La guerra a nosotros Porque, pues, ya Varios de nosotros Incluyéndome Ya no nos potenciamos fuerte Ni nada Aunque había guardado Unos cuantos potenciadores Por si las moscas Pero Pues, ya no fue necesario Utilizarlos Este Venom Se complica La verdad Venom Si se le complica A Quake Porque Venom activa Lo que es La ventaja De resistencia física Y Quake es muy Muy débil Cuando Algún enemigo Tiene Alguna ventaja De De Resistencia física Eso hace que El daño De la conmoción Que tú le provocas Al enemigo No sea tan alto Imagínense Le estoy haciendo Bastantes cargas Y por esos Dos Dos Arbolitos verdes Ahí que ven En esa ventaja Por eso Mi daño Se reduce Considerablemente Imagínense Había hecho Casi 17 18 Cargas De Terremotos Y solo Le hacía Como 5700 De daño Por turno O sea En total Son 3 daños Como 15 Cada daño Se alarga La pelea Demasiado Contra Venom Y vean Esta pelea Nada más Chavos En esta pelea Me cagué Me surré Y lo que le sigue Estuve A punto De dar baja Chavos Porque Bueno Yo ya lo voy a venir Porque de por si En este nodo No hay forma De que Quake Le pueda negar El acopio De poder A Mordo Lo que pude Haber hecho Es tipo Hacerle parada Golpearlo Justo Justo Cuando se le Acaba El aturdimiento Entonces dije La verdad No creo que El daño Que me vaya A hacer Mordo Sea tan Alto Y vaya Que me sorprendí En este segundo En este segundo Superpoder 1 Que me tiró Dije No mames Me vuelve a tirar Otro Estoy muerto Y vean Nada más Había conseguido Su barra de poder Y dije No vamos a bloquear Solté mi gancho Porque dije No mames Me va a tirar El especial Y justo Justo Me golpeó Y quedó aturdido Y lo mató La conmoción Chavos Estuve A nada Así miren Un segundo Estoy seguro Que un segundo Más Y me moría El que iba a estar En la lona Iba a ser yo Chavos Uff Me cagué Me cagué Me costó bastantes objetos Esta guerra Pero pues ni modo Son Sucede Suele suceder Y bueno En el siguiente nodo Pues Ahora si Me tocó Darle al Nick Fury Ya tenía varias Guerras que no Me tocaba darle A mi a este nodo Pues Que les puedo decir En el Nick Fury Pelear Súper Súper Concentrados Porque es una De las peores Peleas también Para Quake Porque un error Te puede costar Totalmente La pelea Y más Cuando despierta El real Nick Fury Cuando pierde Su carga de persistencia Es cuando llega a morir Ya ven que recupera Toda su vida Bueno Si te llega a golpear Si te llega a golpear Cuando ya está muerto El desgraciado La hemorragia Que te pone Es brutal 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 Si tu como Usuario de Nick Fury Cuando lo usas Su daño Cuando De la hemorragia Es brutal Imagínate Cuando te lo hace A ti como defensor Con 36.560 de potencia O sea La neta Si van a Quakear a Nick Fury Tienen que Tienen que tener Nervios de acero La neta Les tiene que valer Pito Porque Un error Les cuesta la baja Y he visto A mucha gente Errar Contra este Nick Fury Por eso Cuando Cuando nosotros Reclutamos gente Y que dicen Ser Usuarios de Quake Les decimos Ok A ver Alguna vez peleaste Contra Nick Fury En tu otra alianza Que nodo Entonces Es como La entrevista Es así De que Prácticamente Si le peleas Al Nick Fury En algún nodo De inmunidad Ya estás dentro Porque la verdad Son de las peleas Que más se complica Y Pues bueno Afortunadamente Todo salió bien En esta pelea Contra el Nick Fury No me dio ningún problema Afortunadamente Y ahora si Pasemos A la siguiente pelea Chavos Si Este misterio Este misterio La verdad que La verdad que No se me complicó nada Estuvo buena la pelea Le puse un poco de drama Pero Si Aquí Igual Igual Este nodo Ya lo saben Es muy conocido Este nodo De su jefe Es el nodo 48 Si no me equivoco Que es inmune A todo Pero Por la desventaja Esa de aturdimiento Que tengo Si me llega a golpear Por cada golpe Que me Que me asesta Pues son 10% De probabilidades De que Me aturda Entonces Si te llega a aturdir La duración Del aturdimiento Todavía Pues obviamente Se incrementa Dos segundos y medio Más si no me equivoco Imagínense Si que Pues una vez que te aturda Y la pelea ya está finiquitada Estás muerto Y aparte de que Pues bueno El nodo global es villanos De hecho Creo que en una o dos ocasiones Bloqueé ataques Aquí Creo que ya había bloqueado uno Aquí bloqueé otro De nuevo Entonces El daño que recibo Si es brutal Entonces Ese es el problema Aquí con estas peleas Utilizando a Quake Tienes que tener nervios A cero Mucha gente Se Se queja Dice que Que es aburrido Y que no se que Pero Créeme Que si estuvieras En mis zapatos Haciendo esas peleas Uff Te divertirías mucho Es pesado Chavo Es pesado Es pesado Es difícil No es tan fácil Como se ve Y pues Para terminar En el nodo 51 Creo si no me equivoco Es el Thor Ragnarok En este Tienes una corrupción De poder Cada 20 segundos O sea que Todo el poder que generes Y no utilizas Un super ataque Ni nada Te lo va a drenar Si o si Es un buen nodo Para Thor Ragnarok He de decirlo Pero uno de los mejores Counters para El Pues obviamente Es Quake Porque Quake No depende del De Su poder Para poder hacer daño Eso si Como tengo desventaja De clase Casi no estoy potenciado Como lo vieron Al comienzo De la Sección 2 No me potencie Tan fuerte Entonces pues Imagínense Creo que ya fueron Dos conmociones O tres Y pues no le he hecho Mucho daño Como 30% Ahorita ya casi El 43% Lo hemos hecho Pero pues ya pasó Prácticamente un minuto O sea Y las peleas de Quake Tienden a durar Minuto Minuto y medio Nada más Pero ese es el problema Y no solo eso De que te Drena al poder El nodo Sino que El enemigo Tiene flexibilidad Y eso que quiere decir Que por cada vez Que tu llegas A aturdir al enemigo Conforme lo vas Aturdiendo Se va reduciendo La duración Del aturdimiento Tal cual Como en el Reino de leyenda Perdón Como en el Laberito de leyendas Que pues ya ven Que es muy común Ese nodo Pues así tal cual Aquí igual Se complica un poco Entonces tienes que Saber Saber la verdad Eludir al 100% Con Quake Porque si se fijaron Ahí cuando yo bloqueé Un ataque Generó un poco De poder Porque también Tiene ese nodo local Este enemigo Que si te golpea En defensa El regenera poder Entonces si Tu no estas acostumbrado Al estilo Deludir de Quake Y te la pasas En puro parry Va a terminar Generando poder El enemigo Y no vas a poder Quakear Así que Mucho ojo Chavos Si intentan Utilizar a Quake En este nodo Tienen que saber Al 100% Utilizar a Quake Porque si no Les puede salir caro Y pues Esa fue toda Mi participación En esta guerra Chavos Terminamos Con 0 bajas En mi grupo Nos faltaban Esas 5 peleitas Nada más Que les tocaban Ya a mis compañeros Y Lo terminaron Sin morir Y pues bueno Les dejo aquí La pelea Del Quake Peñate Me pidió Que les mostrara Esta pelea En el canal Es una mole De 6 estrellas En rango 3 por 200 Creo O sea Al máximo Máximo Es la mole Más difícil Que puedan Imaginarse Hasta el momento Porque pues Lo máximo Que se le puede Subir a A un luchador Pues es rango 3 Y pues es de 6 estrellas O sea La única Ventaja Por así decirlo Es que Pues Generan Menos Poder Tus golpes Entonces Eso es lo único Pero pues en daño Tiene más daño Tiene más vida O sea Puedes llegar a dar Time out Si no estás muy acostumbrado Especialmente Utilizando a Omega Red Pero pues Vemos que aquí El compañero El Peñate Pues obviamente Tiene dominado Lo que es Al Omega Red Y pues Se la sabe De todas Todas Aunque vean Ahí estuvo cerca Casi Casi Consigue las 15 cargas Pero nada más Le dio un golpe Y está teniendo Un poco de suerte Con los Que la mole Está tirando Super Super poder Y vean Y vean nada más 26 cargas De espora Muy bien El daño Que ocasiona De eso depende Mucho Omega Red Entre más esporas Tenga el enemigo En su Como desventaja Pues más daño Hace el Omega Red Y es consistente Y pues está Intentando Lo que es Aplicar La degeneración Que aplicas Con los tentáculos Del Omega Red Para que Las cargas De esporas Pues no se reduzcan Y se mantengan Ahí Todo el tiempo En la que La desventaja Dura En el enemigo Y pues vean Lo está controlando La verdad Perfectamente Ha recibido Bastante daño Eso sí Muchísimo daño Pero pues ya ven Que es puro daño Por bloqueo Y pues ya tiene Casi muerto A ese A esa mole El peñate Y todavía le queda Un minuto Muy buena pelea Pero el El único problema Es que sí veo Que sí le costó Porque pues El daño Que está recibiendo Por bloqueos Pero muy buena pelea Se lo bajó En dos minutos A esa A esa mole No me fijé Si estaba potenciado Al full El peñate Pero pues Muy buena Muy buena pelea Del compañero peñate Es del grupo 2 Y pues ya amigos A ver Qué puso Puso Fin Rango 3 Por 200 Solo Se emocionó El muchacho Pues sí amigos Y pues Eso Fue todo Por esta guerra Chavos Pues sí Terminamos ganando Muchas felicidades A todos los MVP No tengo todavía La foto Pero pues A lo mejor Aparezco por ahí A lo mejor Porque sí hice Bastantes peleas Entonces Bueno Ahí lo verán Ahí lo verán Ahí se las voy a mostrar Muchas felicidades A los que quedaron En MVP Mucha felicidad A mi alianza Te tengo como que Una pequeña buena noticia Que si llegamos A ganar La próxima guerra Podemos darnos el lujo De perder la última Y aún así Vamos a quedar En primer lugar Chavos Así que Pues ya Casi Casi Tenemos Tenemos Ese primer lugar De la temporada 15 Chavos Ya merito Aunque todavía No celebramos Del todo Ya estamos Más para allá Que para acá Así que Uff Bueno Y pues ya saben amigos Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues sí amigos Ahorita Ahora mismo En lo que se está Están viendo el video Debo de estar Online En Twitch Voy a estar haciendo Streaming De mi acto 6.3 Así que Tense una vuelta Por allá Si quieren Pasar un buen rato Allá conmigo Y pues sí Nos vemos En el siguiente video Bye